De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas de abajo, suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron, ya hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo, antes que hablara lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro, por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta al más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser El chico de los codos, sincero a más no poder A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su gao, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Que no baile el que este muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre, no a mitos relevos compadre, no a mitos relevos Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chata adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora T好 mal que una vida Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que allá no sufre y sufre Dicen que por sus hazañas ya lo tienen bien fichado Y que lo busca la ley aquí en el otro lado Y que lo busca la ley aquí en el otro lado Su nombre Pancho el bigote su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito ilegal de nacimiento Pancho se inició en el crimen matando a don Juan Rivera El burlador de su madre El que pretendía a la nuera El que le negó su nombre A su padre Juan Rivera Y Juan Rivera sabía que el bigote será su hijo Aún así con sinismo a Susanita le dijo ¿Con qué te vas a abrazar con ese infeliz bastardo? Ven a mis brazos Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Yo leño viejo pero ardo Susana no guardo nada De lo que había sucedido Hoy se lo dijo al bigote El cual viene enfurecido Se convirtió en vengador Y para otros corajito Ya terminó a cinco peones O asesinos pagados Los judiciales no le entran Será que están asustados O será que le perdonan Sus hechos justificados A veces anda caballos Y a veces motorizados Lo cierto es que anda el bigote Es feliz y despreocupado Será que Dios lo protege O con el diablo ha pactado Será que Dios lo protege O con el diablo ha pactado Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo Cantar los loros Mi canario te sabrá esperar Con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Está ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y húndese resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor y mi amor moriremos En un ranchito en la sierra En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez En un ranchito en la sierra Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una hierba También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era paliente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino Barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conoce una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Camino Barrera El novio andaba tomando Y se al cantinero Mi novia me espera Luego se va Para el baile Descubre a la hidrata Allá entre la bola Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está En la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está En la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo Y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño Y trencitas Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Esa fiera de la sierra El peligroso matón El que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Y ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Quechol mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Tina se acerca y le dice Invítame la parranda O es que te faltan billetes O es que tu vieja te manda John al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Y nace Benco del hombre Que hizo su vida a pedazos En mi corazón De toros clavaste una banderilla Y me hizo media faena Tu sonrisa tolerilla Pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla Y eso que tienes cuadrilla Pudiendo una buena tarde Cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde Y hoy mi corazón se queja Que tu pudiendo indultarlo No lo hiciste por pensarlo A mi me das con la espada Y a otro le aceptas Las flores A mi me das con la espada A mi me partes el alma Toreras Toreras de mis amores En mi corazón De toro llevo De heridas sangrando Pues me pides que te olvide Cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Poco a poco iré sanando Para eso del capoteo Sé que tuviste maestro Tenerme fue tu recreo No valoraste lo nuestro Hoy me pides Que te olvide Te olvido y te lo demuestro A mi me das con la espada Y a otro le aceptas Las flores A mi me partes el alma Toreras Toreras de mis amores Supe que vas a casarte Lo dijo el cura Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amores Las tres amores Las tres amores Las tres amores El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya ya te tengo El regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amores Estaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo El regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Escucha esto que te canto Prieta Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos Los de antes Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso Ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho Que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho Que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Y ahora solo Y ahora solo recuerdos Recuerdos quedaron Nos separaron Un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso Y hoy que regreso Ya no encuentro nada Ya estás casada Ya estás casada Pero mi pecho Que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho Que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Aunque ya tengas marido Ayer me he enterado Ayer me he enterado con mucha tristeza Que eres atlantina Eso me dijeron distinguidos clientes De aquella cantina Que tú andas diciendo Que yo soy el cohete Que yo tras la jarra Y tú tras la plancha Y tras el metate Ayer me he enterado Con mucho coraje Que me promocionas Para hacerte franco Tú me desprestigias Y me decepcionas No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Ya no andes diciendo Que yo soy el cohete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante No se puede Con una cotora Ni como tu amante Y tú no exageras Me levantas Me levantas Falsos por el vecindario Ya no andes diciendo Que yo soy el cohete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo pipa Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Ni como tu amante Como tu amante Ni como tu amante Ya no andes contando Ya no andes contando Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Oiga primo Si la mira No le cuente Lo que ayer En la parranda Confese No le diga De mi pena Sea prudente Ni del río Que lloré Porque se fue Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara la almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena Que me invade Solamente Dios La sabe solo Dios Y usted Oiga primo Si la mira Y se arrepiente Dígale 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 Que yo ya tengo Un nuevo amor Es mi almohada Y en las noches Me consiente En las noches Cuando lloro De dolor Porque se fue Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara la almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena Y la pena Que me invade Que me invade Solamente Dios La sabe solo Dios Y usted En la raya Dos caballos En la meta En la meta Dos pistolas En el pueblo No había feria En el llano No había bolas Era una carrera La muerte Era una carrera Sola Juan Pedro dijo A Jacinto Vamos a echarnos Un trago Porque si te falla El pinto En esta noche Te acabo Y yo sé bien Que ni el viento Le gana Le gana A mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro Bebía Que Dios Te lleve A su reino Que perdone Tu osadía Voy a ganar La carrera Y esa mujer Va a ser mía Música Y estando La luna llena Brindaron Por la maría Era la hembra Bonita Que los dos Hombres querían Estando La luna llena Los dos A un tiempo Contaron Y donde hicieron El brindis La polvadera Dejaron Música Pasadito El medio llano Los caballos Se atrancaban Como si ya Presintieran Que a la muerte Se acercaban Y al llegar A la meta Esa carrera Empataba Y estando La luna llena Descolgaron Sus pistolas En el pueblo No había feria En el llano No había bodas Estando La luna llena Cinco balazos Sonaron Tres acabaron Con Pedro Dos ajacito Mataron Dos amigos Dos caballos Dos pistolas Y un amor Los amigos Ya murieron Los amigos Se perdieron Los caballos Se parió Dos amigos Dos caballos Dos pistolas Y un amor Los amigos Ya murieron Las pistolas Se perdieron La maría Se encuentra En flor En un jaripeo Que se celebraba En un pueblo De guerreros Murieron Murieron Dos hombres Nomás A lo tonto Casi Ni acordarme Quiero La fiesta Era grande Había un Mano a mano Julián La contra Chaucingo Pero tal parece Que en aquella tarde Andaba rondando El vivo Todos se dieron Cuenta La morenita Llegaba Con sus ojitos Negros Y su boquita Pintada Que Alberto Quería besar Todos se dieron Cuenta Mientras La banda Tocaba Pedro llegó Resuelto Por la morena Que amaba Venía Dispuesto A penear Y en el jaripeo Que se celebraba Se armó Bien grande La bola Por esa morena Que al final De cuentas Vino Quedándose Sola Los dos Contrincantes Cayeron Al ruedo En su Reñida Pelea Los cuernos De un toro Les dieron La muerte La muerte Más tonta Y fea Todos se dieron Cuenta La morenita Lloraba Con sus ojitos Negros Y su boquita Pintada Que Alberto Quería Besar Todos se dieron Cuenta Mientras La banda Callaba Todos se dieron Cuenta Que el que anda Mal Mal acaba Y aquí Acabe De cantar Muchachita pueblerina Te diré Te diré que me fascina Tu mirada Tu sonrisa Tu boquita Tan divina De mirar De mirarte De mirarte la cintura Y de pensar En tu hermosura Se agiganta Mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera Ni siquiera La cadencia De tu paso Yo no pierdo Yo no pierdo La esperanza De acariciarte Esa trenza Y de llevarte De mi brazo Te voy a esperar El domingo Y ahí Cuando salgas De misa Te voy a decir Que te quiero Que te quiero Me trae loco Tu sonrisa Te voy a llevar Unas flores Te confesaré Mis amores Y voy a llenarme De gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra Tu rebozo Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera Ni siquiera La cadencia De tu paso Yo no pierdo La esperanza De acariciarte La trenza Y de llevarte De mi brazo Te voy a esperar El domingo Y ahí Cuando salgas De misa Te voy a decir Que te quiero Que te quiero Me trae loco Tu sonrisa Te voy a llevar Unas flores Te confesaré Mis amores Y voy a llenarme De gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra Tu rebozo Que bonitos ojos Tienen la prietita Tienen la prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Así que he codiciado Así que he codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Así que he codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Música 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 Muchachita de ojos claros con boquita de sandía Tus ojitos son los faros que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados si esto puede alegrarte el orgullo Dime a todos tus enamorados que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados pronto va a realizarse mi sueño Y dime a todos tus enamorados que ahora si ya tienes dueño Música Muchachita de ojos claros con boquita de sandía Si tienes gustitos caros cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados si esto puede alegrarte el orgullo Dime a todos tus enamorados que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados pronto va a realizarse mi sueño Y dime a todos tus enamorados que ahora si ya tienes dueño Música Música Ojitos de golondrina cachetitos de manzana Música Nunca dudes nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina risueños y bailadores Música Nunca dudes que tu eres el amor de mis amores Música Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Música Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos tristes y frías Música Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Música Ojitos de golondrina risueños y bailadores Música Nunca olvides que tu eres el amor de mis amores Música Si vengo a verte cada semana Música ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Música Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos tristes y frías Música Ojitos de golondrina, ya me voy Música Música Con su sombrero de lado Y su pasito retosón Le pone chispa la fiesta El joven viejo, el viejo sabrosón Música Tiene alegría además Música Tiene candela en los pies Música No lleva pareja al baile Para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Música Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien bolear Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven, le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tiene el vacío Tiene de年 El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Música El viejo joven, el joven viejo Que baila y cosa porque no es un tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y cosa ya no es No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Sentimental